Estamos pendiendo de un hilo para que las cosas en Oriente Medio se salgan de control y la puerta hacia un conflicto regional es al parecer algo que no tiene vuelta de hoja. La Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo en las últimas horas uno de los ataques masivos más extensos desde el 2006, según lo están catalogando así los medios libaneses. Respecto a la información de los medios de Israel, se dice que las acciones militares se llevan a cabo en el sur y en el norte de Líbano, así como también se habla que se reportaron ataques en el alto de la Belca, en el este del país, según el Ministerio de la Defensa de Israel. La orden se dio tras conocerse que en estos sitios aparentemente se preparaban ataques aéreos contra el país hebreo, luego de las advertencias emitidas por el grupo chií y líbanes a la cúpula militar israelí de no poder conseguir los objetivos en el Líbano. Hasta el momento, más de 300 objetivos han sido atacados. La mayoría lanza cohetes, aunque también fueron objetivos de los ataques a algunos sitios subterráneos pertenecientes a Isbola, según lo reporta el Ministerio de la Defensa de Israel. Por otra parte, medios libaneses reportaron ataques aéreos en varias ciudades del país, así como también se está registrando una ola de desplazamiento de ciudadanos. El Ministerio de Salud libanés cifra en 182 personas que han perdido la vida, 727 heridos, es el balance de las víctimas por estos ataques en las últimas horas en este día lunes. El mando del Frente Interior de Israel advirtió que las FDI afrontan duros combates contra Isbola. Por su parte, el portador de las FDI, Daniel Agari, anunció en una rueda de prensa que los objetivos de Isbola en el Líbano serán atacados en breve, para eliminar la amenaza después de que en las últimas horas se detectara un plan por parte del grupo chií para atacar a ciudadanos de Israel. En paralelo, cuando estamos dando esta información, amigo, de Noticias de Última Hora, sale la información del grupo chií libanés que está atacando territorio del país hebreo. El diario RT y también Hispan TV lo están desplegando informativamente y dice que un ataque con misiles de largo alcance lanzado desde Líbano ha provocado la activación de las sirenas antiaéreas en diferentes localidades de Cisjordania, incluyendo los asentamientos israelíes de Kari, de Shomron y Ariel. Se trataría de la primera vez desde la 8 de octubre del año pasado que se utiliza este tipo de armas en un ataque efectuado contra Israel desde territorio libanés. Hezbollah ataca con misiles la base Nimra, una de las principales bases israelíes de la región norte en represalia por los nuevos ataques mortales de Israel en el Líbano. En un comunicado, el movimiento de resistencia islámico del Líbano, Hezbollah, ha declarado que ha bombardeado los principales almacenes de la región norte en la base de Nimra con decenas de misiles. Ha indicado que el ataque se produjo en apoyo a Gaza y en respuesta a la agresión israelí en las regiones del sur y del Valle del Beca en el este de Líbano. El Ministerio de Salud libanés, hasta la hora que estamos grabando el video, había elevado el saldo de las víctimas de los nuevos ataques aéreos israelíes de este lunes a 182 personas sin vida y más de 727 heridos, entre los cuales hay niños, mujeres, paramédicos y civiles, señalando que las cifras eran provisionales. Previamente a esta jornada, Hezbollah reivindicó un ataque con misiles Fadi-1 y Fadi-2 de alcance medio contra la base aérea israelí de Ramán David, situada al sureste de Haifa, así como los lanzamientos contra los complejos industriales militares de la compañía Rafael en la zona de Sobulón y otros blancos militares en el norte del país. En las últimas horas, se conoce que el ejército ruso ha practicado ataques con vehículos aéreos no tripulados y marinos durante un ejercicio militar en el Mar Negro en plena guerra con Ucrania. La División de la Aviación de la Flota del Mar Negro de Rusia, que tiene su base principal en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea, realizó ejercicios de combate en el Mar Negro para buscar y destruir objetivos aéreos y marítimos no tripulados, ha informado este lunes la agencia rusa de noticias Interfax, citando al Ministerio de la Defensa ruso. Las tareas de la misión de combate sellaron a cabo en la oscuridad. A diferentes altitudes se incluyeron tripulaciones que ascendieron a la estratosfera a una altitud de más de 13.000 metros, es decir, 8 millas, agrega el informe de la cartera castrense. Los ejercicios también han implicado ataques a objetivos determinados con aéreos de combate bimotor, biplaza y supermanibrables Hoy Sub-30SM, pertenecientes al Regimiento de Aviación de Asalto de la Marina y la Defensa Aérea de la Flota del Mar Negro. Los Sub-30SM, calificados como los supercasa y monstruos de batalla, según medios rusos y con capacidad de portar misiles hipersónicos, han sido utilizados ampliamente por el ejército en la guerra en Ucrania. Este tipo de aviones de combate, según Interfax, están diseñados para ganar superioridad aérea, bloquear aeródromos enemigos a gran profundidad y destruir objetivos aéreos, terrestres y marítimos, incluyendo de noche en condiciones meteorológicas difíciles. Las maniobras se realizan en momentos en que Ucrania ha recrudecido los ataques con drones contra las ciudades rusas en clara violación del derecho internacional. También se produce mientras el gobierno de Kiev está presionando a Europa y Estados Unidos para que le autoricen el uso de las armas occidentales, incluyendo los misiles de largo alcance, para atacar el territorio ruso. Una línea roja, según Moscú. En esta línea, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió el pasado 12 de septiembre que cualquier uso de misiles occidentales para atacar a Rusia significa que la Organización del Tratado Atlántico Norte, conocida como OTAN, estaría en guerra directa con Rusia. Si cualquier país de la OTAN autoriza a Kiev a usar misiles en su territorio, se enfrentarán directamente contra Moscú, alertó Putin agregando que Rusia tomará las decisiones adecuadas en función de las amenazas.